Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video y el día de hoy estamos en el especial 300 suscriptores y hoy les voy a mostrar algunas de las características más importantes que tienen que tener en cuenta para poder llevar un buen pvp en las versiones 1.9, 1.10 y 1.11 sé que son versiones que ya llevan algún tiempo afuera pero hay algunas personas que aún no le han dado la oportunidad al nuevo pvp o ya de por sí simplemente aún no aprenden o simplemente son completamente nuevos en minecraft y pues bien, tenemos un map entero para repasar cada una de las características y empezaremos por la zona del pvp como bien tenemos las armas de siempre, las espadas y las hachas la diferencia más importante entre la 1.8 y las versiones que vienen después es el pvp y es que ahora tenemos un sistema de cooldown entre golpe y golpe que es que tenemos que esperar para que hagamos el daño total quiere decir que si es que con una espada de piedra, por decir, en un golpe normal hacemos un daño de 3 corazones tenemos que esperar un segundo aproximadamente para que el siguiente golpe también hagamos 3 corazones si pegamos antes haríamos menos, ya sea el tiempo que demore, si nos esperamos un poco más, por decir, medio segundo haremos no 3, de repente 2 o 1 o incluso medio corazón y es algo muy importante en el pvp la diferencia principal entre las espadas y las hachas es que las espadas en general tienen un menor cooldown que las hachas pero pegan menos, quiere decir que tenemos que esperar menos para dar un golpe con eficiencia máxima pero hacemos menos daño, luego las hachas pegan más pero tenemos que esperar también más además que tienen una característica especial que se llama el blunt que es que cuando le damos un golpe saltando con crítico hacen un daño como que crítico especial muy bien, empecemos con las armas, primero iremos por las espadas vamos, la espada de madera, la espada de piedra, la de oro, la de hierro y la de diamante vamos a ver las diferencias que hay entre cada una de las espadas tenemos la de madera, tiene una velocidad de 1.6 y un daño de 4 como veremos la velocidad indica que tan rápido recarga la barra de cooldown y eso significa que a mayor velocidad podemos pegar más rápido tiene 1.6 de velocidad y 4 de daño de ataque luego la espada de piedra con 1.6 de velocidad pero 5 de daño de ataque tiene un punto más de daño de ataque que la espada de madera luego la de oro también tiene 4 de daño de ataque pero tiene igual velocidad entonces la espada de oro y la de madera son casi iguales con la diferencia de que la espada de oro si no me equivoco tiene ligeramente un poco más de durabilidad pero en general son iguales luego la espada de hierro tiene 6 de daño de ataque igual velocidad la espada de diamante tiene 7 de daño de ataque igual velocidad en general todas las espadas tienen la misma velocidad y lo que varía es principalmente el daño de ataque luego vamos a coger las hachas para que veamos la diferencia hacha de madera, de oro, de piedra, de hierro y de diamante bien, pues con las hachas pasa algo bastante diferente lo contrario y es que tenemos una velocidad de 0.8 con un daño de 7 una velocidad que es la mitad de cualquiera de las espadas tenemos que esperar el doble de tiempo para que se recargue cada ataque a pesar de que el daño sea de 7 y sea igual entre comillas que el daño de una espada de diamante la velocidad con la que pegamos con la espada de diamante es el doble luego tenemos el hacha de oro que tiene el mismo ataque pero tiene un poco más de velocidad, pasamos de 0.8 a 1 luego el hacha de piedra que tiene 0.8 de velocidad pero tiene 9 de daño que es un poco más que las anteriores luego el hacha de hierro, 9 de daño igual que la de piedra pero tiene más velocidad y el hacha de diamante igual, igual daño pero tiene más velocidad como vemos en las espadas se mantiene la velocidad y lo que varía generalmente es el daño y en las hachas pasa lo contrario, lo que suele mantenerse es el daño en las primeras dos tienen el mismo daño y en las cuatro o tres últimas tienen el mismo daño lo que varía generalmente es la velocidad entonces como que un hacha de hierro y un hacha de diamante entre comillas son casi iguales porque su velocidad, la diferencia de velocidad es de 0.1 y el daño que hacen es el mismo igual con un hacha de piedra que tiene 0.8 tiene una variación de 0.2 de velocidad y el daño va a ser el mismo lo que no pasa con las espadas, que en las espadas varía el daño y es un poco más significativo el cambio entre espadas que el cambio entre hachas luego tenemos algunas otras manzanas que les explicaré dentro de poco primero vamos a hacer una prueba en lo que es la diferencia que hay con las espadas y con las hachas en los bichos antes de empezar a matar a los bichos quiero mencionar algo que es muy importante y es que una vez cambies tu versión a la 1.9, 1.10 o 1.12 entonces tienes que ver un par de configuraciones las primeras, vas a opciones, vas a controles y tienes que desactivar el salto automático esto puede ser útil para mapas survival o cosas así pero en un mapa de pvp en el cual tienes que moverte muy velozmente y tienes que controlar mucho tu movimiento va fatal, completamente si es que lo activamos, esto hace que cada vez que nos acerquemos a un bloque salte directamente entonces hace que no podamos controlar el salto yo no estoy presionando la barra espaciadora para nada está saltando automáticamente cuando detecta un bloque de distancia y esto hace que no puedas controlar tus movimientos correctamente otra cosa es que, mira esto lo desactivamos otra cosa es que tenemos que ir a gráficos y aquí está el indicador de ataque que es el indicador de cooldown lo tengo en mira yo porque me he acostumbrado a decir la verdad es que cuando llegas a acostumbrarte ya no es importante tener ni siquiera activado esta característica tenemos mira, barra y ninguno si tenemos en ninguno pues no va a pasar nada luego si vamos a lo que es vamos a ir primero uy cuidado vamos a ir primero a lo que es barra para que se note más y es que abajo a la derecha junto a la barra de herramientas tenemos un simbolito que va cargando eso es el cooldown que tenemos que esperar entre golpe y golpe para que el golpe sea 100% efectivo luego cuando yo hago esto cuando empecé a jugar a la 1.9 me parecía que no era muy práctico porque eso hacía que quites la mira quites los ojos del centro de la pantalla donde estás luchando y lo que es más conveniente lo estoy diciendo en los demográficos es ir a lo que es mira es un poco más útil uy le he dado que no vamos mira ok bien hecho si ahora es un poco más útil pero si lo colocamos frente a un bloque que es un poco más oscuro vemos que ahí está ahí está hay una espada una barra de espada que carga justo debajo de la mira y eso es el tiempo también que tenemos que esperar obviamente si es que yo le doy un bloque no me lo va a detectar porque va a detectar que estoy intentando picar el bloque así que si es que le damos al aire va a detectar que estamos luchando y como vemos la espada como que se va hacia abajo y luego sube el hacha pasa lo mismo ven que sube desde abajo lentamente pues damos un golpe y demora muchísimo más en subir cada vez que suba es cuando tenemos que dar el golpe para poder dar un daño con un 100% de efectividad listo pues vamos a probar un poco los bichos aunque me está yendo un poquito lagado esto a ver vamos la diferencia es que con el hacha hacemos un poco más de daño y otra cosa más es que hay que ver los críticos críticos son importantes para luchar y los hacemos saltando hay que dar un golpe mientras está saltando para poder hacer un golpe crítico y hacemos un daño mucho mayor luego tenemos la espada que la espada sirve más para luchar contra varios bichos al mismo tiempo vamos hacemos un daño de efecto de área como vemos le doy a uno y se golpean los dos ahí está fuera podemos pegar mucho más rápido y en los pvps a mi me gusta muchísimo más porque me da más facilidad de moverme y poder esquivar los golpes a diferencia del hacha que en el hacha no me la puedo guardando porque hacer que falle un golpe pues doy un golpe y luego tengo que esperar todo ese tiempo para poder dar otro golpe que haga efecto total en cambio la espada doy un golpe me muevo doy un golpe me muevo doy un golpe me muevo y es mucho más sencillo esa es la diferencia principal entre las espadas una cosa que también hay que tener en cuenta en las versiones 1.9 para adelante es que las manzanas encantadas de notch las encantadas estas ya no son crafteables entonces solamente te pueden tocar en algún cofre ya sea en algún servidor y por ejemplo vamos a coger una de estas y una de estas y la diferencia principal como sabemos las manzanas doradas normales nos dan dos corazones extras y unos segundos de regeneración pero las manzanas doradas encantadas nos dan ahora una cantidad de corazones adicionales mayor esto podría verse como que están mucho más opes pero no te dan menos regeneración que te daban en las versiones anteriores pero con la diferencia de que cada vez que ahora cojas una manzana dorada extra y te la comas cuando tienes todavía el efecto de absorción 4 de la manzana encantada dorada pues si es que vamos hacia el cielo queimo de 1 si es que volamos un poco pues al caer obviamente vamos a perder corazones pero la manzana dorada hace que recargue todos los corazones que hayas perdido y te vuelve a iniciar la absorción toda la barra de absorción del del efecto de la manzana dorada encantada esto no hace que el efecto de absorción se extienda simplemente hace que te lo rellene todos los corazones y eso te da una mayor ventaja en lo que es diferente con la versión anterior además obviamente la manzana hace que pues la lava no te afecte y pues el agua simplemente es para quitarme el efecto de la lava ahí está lo quitamos y me la llevo me la llevo ahí está pues bien eso sería lo que es el pvp principalmente y obviamente no podríamos dejar de lado lo que es el parkour que es una característica no de la 1.9 para adelante pero en todo mapa de pvp va a ser necesario que tengas un dominio más o menos regular de lo que es el parkour aquí simplemente es una prueba de lo que hay que tener en cuenta para poder moverse rápido y todo obviamente el shifting es muy importante para acercarse a los bordes y no caerse y listo pues ahora vamos a por las enderpearls que también son muy importantes para moverse de isla en isla en plan estamos en una isla lejos y ahí estamos cerca y listo pues ahora vamos a ir a la parte de arriba a la zona de vuelo vamos a coger las elitras que las tengo ya preparadas las colocamos aquí y una cosa que mucha gente aún no sabe bien cómo funcionan las elitras y es que hay que darle doble vez a la barra espaciadora para que funcionen las elitras simplemente la gente va intenta volar como ven se da el efecto este de que estoy como que bajo el suelo si le doy doble vez a la barra espaciadora en el f5 se va a notar muchísimo más cuando le doy así hace el efecto como que va a caer pues esto pasa cuando le damos dos veces y únicamente dos veces a la barra espaciadora no hay que darle muchas más porque luego al final terminas cayendo y hay que tener en cuenta de que no es realmente que estés volando estás planeando entonces no puedes intentar ir directamente hacia arriba porque es simplemente como que te deslizas en el aire no estás literalmente saliendo disparado hacia arriba y pues bien tenemos los aros de uff eso es y para frenar lo que yo siempre suelo hacer es dar una vuelta en mi propio sitio y eso hace que te frene la velocidad y simplemente si es que quieres caer en este bloque específico pues caes ahí si es que no hubiese hecho lo del giro este pues habría terminado mucho más allá quien sabe dónde pues vamos a seguir y ahora venimos a la zona de las pociones y tenemos que tener en cuenta siempre los efectos de las pociones eso tampoco es de la 1.9 pero siempre hay que tenerlo en cuenta pues vamos a ver tenemos pociones de claro que ahora tenemos pociones a ver de invisibilidad ahí está nos hacemos completamente invisibles a excepción de las elitras que las vamos a quitar listo hay que tener en cuenta siempre eso porque siempre he visto que hay gente que juega por ejemplo el lucky highlight y no se da cuenta de que por ejemplo lleva un casco y el problema es que se le ve el casco o simplemente tiene una flecha pegada y se te ve si es que incluso voy a ir con la armadura completa obviamente se te va a ver completamente el efecto de la poción de invisibilidad hace efecto sobre tu skin no sobre la armadura que lleves entonces hay que tener eso siempre muy en cuenta luego tenemos efecto de la poción de fuego y hace lo mismo que tenía lo de la manzana que cuando te pones la lava ahí está te vas a colocar la lava y no te pasa nada no te vas a quemar ni nada luego otra cosa las demás pociones tenemos de salto ahí está arrojadiza esto va a hacer que saltes ligeramente más alto este es de salto 1 por eso no se nota tanto pero si vamos aquí pues muchos sabrán que no se puede saltar directamente sobre una una de estas vallas entonces pues ligeramente tenemos un salto elevado y no saltamos de repente un bloque si no saltamos un bloque y medio si un bloque y medio diría yo que con un salto nivel 1 ahora tenemos también rapidez obviamente eso te da mayor velocidad hay que tener siempre en cuenta especialmente es útil para construir ya que para hacer puente directamente tenemos que utilizar el shift y ir avanzando de poco a poco colocando un bloque sobre otro y cuando tienes velocidad hace que el shift obviamente va más rápido luego que pociones más tenemos por aquí tenemos me he cargado un poquito el cuadro ahí bueno dejamos aquí el cuadro ahora poción de curación arrojadiza tenemos pociones de daño también daño ahí que también hay que tener en cuenta de que esto tiene un efecto de empuje poción de curación ahí está luego poción de veneno arrojadiza voy a quitar un segundo lo que es la lluvia ahí está también vamos a hacer un poco de día time set day listo ahora para contrarrestar la poción de veneno tenemos poción de regeneración básicamente son efectos contrarios tenemos daño curación veneno regeneración luego tenemos poción de a ver todas estas me las voy a llevar de una vez listo poción de fuerza tenemos poción de fuerza cada golpe que hagamos va a hacer más daño del que normalmente haría es como si tuviéramos un arma con más daño o un arma encantada algo así luego poción de debilidad tenemos efecto de debilidad hace que justo lo contrario hace que hagamos menos daño con cada golpe que hagamos y luego otras pociones diferentes son las pociones resistentes que hace un efecto de área durante algunos segundos y mientras te quedes ahí el efecto se irá renovando y renovando hasta que se acabe o hasta que te salgas del área luego tenemos el cubo este de leche que hay que tener en cuenta de que este cubo si es que ven en el lado derecho en la parte de arriba ven todos los efectos que tengo ahora mismo tengo lo de salto lo de velocidad lo de fuerza y debilidad ahora si es que yo me tomo la leche me va a quitar todos los efectos ya sean buenos o malos me los quita absolutamente todos los efectos que hay ahí puede ser veneno puede ser regeneración puede ser fuerza debilidad rapidez o lo que sea vamos a pasar a la zona del arco que es una de las zonas más importantes y es de verdad en donde yo debería practicar más porque normalmente no soy tan bueno con arco como debería pues vamos a coger todas las flechas de momento y un huevo de zombie listo bien esto lo colocamos aquí tenemos flechas normales las de siempre las flechas luego las flechas espectrales que hacen un efecto de que puedes ver al bicho ya sea a través de un muro o donde esté luego tenemos efecto de lentitud efecto de veneno y efecto de debilidad hay flechas para todos los efectos ya sean negativos o positivos pero obviamente en un servidor normalmente no te suelen colocar flechas de curación o cosas así porque tampoco tiene mucho sentido porque la flecha misma hace daño y luego si te da un efecto de curación pues realmente de donde está curando porque te está curando lo que te ha quitado a ver vamos a sacar el arco las flechas voy a dejarme las espectrales solamente para mostrar cuál es el efecto he colocado un zombie que lo tengo en pacífico también voy a cambiar el modo pacífico a fácil bien pues colocamos el zombie y como vemos tenemos flecha espectral vamos ahí está tenemos un aura alrededor del zombie y eso nos permite ver lo que es el zombie a través de cualquier tipo de estructura como no se ha visto bien porque estaba el zombie quemando si la suerte mía que no había pensado en eso pues vamos a colocarlo debajo de esta estructura y si lo colocamos aquí vemos que el zombie ahí está a través de las paredes puedo ver a ese zombie da igual da igual donde esté y la distancia desde que la puedes ver es muy grande entonces vienen bastante bien las flechas espectrales para un pvp dale una flecha espectral a un enemigo y lo puedes ver donde sea y no solamente lo puedes ver tú lo puede ver cualquier persona que esté jugando ya sea de tu equipo o no vamos a quitar lo que es el modo vamos a volver al modo pacífico para que no me salgan bichos que no quiero vamos a dejar las flechas estas un momento voy a explicar lo de los encantamientos lo tengo ya al final y listo pues aquí tenemos un set de dianas para darle vamos 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 allá vamos allá listo y ya está vamos todos todos a una bueno este porque la flecha me salió un poco rara pero ya está vamos de vuelta vamos todo para arriba y listo bueno última cosa que quiero mencionar es el efecto de los encantamientos y voy a llevarme los arcos para explicarlo más allá porque tengo las armaduras y las armas en el otro cofre bien estamos en el último cofre y es que tenemos que explicar lo que es cada uno de los efectos de los arcos y las armaduras y los encantamientos y es que muchas veces en muchos servidores te vendrán armas o armaduras encantadas y tenemos por ejemplo principalmente en las espadas los dos encantamientos que suelen ser los más útiles son los de empuje y los de agudeza el empuje obviamente hace que cuando le des un golpe a alguien salga más disparado para atrás y eso puede servir muchísimo cuando estás en un mapa donde por ejemplo sea skyward donde no hay fondo abajo y lo lanzas a alguien fuera del mapa y simplemente muere luego tenemos agudeza que es que aumenta el daño del arma luego en arcos tenemos infinidad tenemos empuje que hace el mismo efecto infinidad bueno se explica por si solo las flechas son infinitas solamente hace falta tener una flecha y ya no te las gasta el empuje hace lo mismo que en las espadas y el poder hace lo mismo que lo que es agudeza luego en las armaduras tenemos protección que hace que te defienda un poco más y otra cosa que tengo que mencionar luego lo voy a mencionar sobre aquí dice dureza de la armadura lo voy a mencionar luego luego tenemos protección contra proyectiles que obviamente te hace un poco más resistente contra las flechas luego tenemos protección contra explosiones de ser resistente a la TNT y todas esas cosas los creepers y esto luego contra fuego que te da un poco de defensa no es tan bueno como lo que es efecto de las pociones de esto de que te hace inmune al fuego pero te ayuda bastante luego caída de pluma que lo tengo en la armadura pero normalmente esto iría en las botas que hace que cuando saltas de un lugar muy alto te haces menos daño y mi favorito que es espinas que hace que cuando alguien te hace daño pues tiene la probabilidad de esa persona de salir dañado también luego vamos a explicar un poco las armaduras como muchos sabrán la peor de todas es la de cuero luego aquí hay una diferencia aquí hay un problema que la gente a veces suele tener y es que no sabe cuál es mejor la de oro o la de cota de mayas normalmente la de cota de mayas es mejor por dos razones primero por su durabilidad la armadura de oro suele durar muy poco después de algunos golpes ya está muy dañada y se puede romper la de cota de mayas suele durar muchísimo más y la segunda diferencia que es mucho más significativa es que como vemos nos muestra la armadura y como verán en el casco tenemos dos en la pechera tenemos cinco en las botas tenemos uno pero en los pantalones en la armadura de oro tenemos tres y en la armadura de cota de mayas tenemos cuatro esto hace que tengamos más armadura con la de cota de mayas y tengamos más durabilidad entonces es mejor sin importar nada luego tenemos la armadura de hierro ahí está es ligeramente mejor que la armadura de cota de mayas en algunas piezas obviamente en el casco y en las botas suelen ser casi siempre igual bueno aquí está un poco mejor y tenemos la de diamante que es la mejor de todas ¿y por qué? pues tenemos una cosa diferente y es que tiene lo que es dureza de armadura como vemos es la única que tiene dureza de armadura y esto hace lo he estado investigando un poco hace que los daños que son menores los daños que son pequeños como que a veces te hacen menos daño incluso por ejemplo si es que alguien está pegándote sin parar te está espalmando el click especialmente eso es importante en la 1.9 para adelante porque si es que alguien te está pegando de esta manera vamos a colocar la espada si es que alguien te está pegando así sin parar dándole el click dándole el click el daño que hace es muy pequeño entonces si tienes armadura de diamante incluso he visto que a veces me pegan y no me hacen ni siquiera medio corazón de daño y es el efecto de la dureza de armadura hace que reduce los daños pequeños incluso más hasta el punto de que a veces no te hace absolutamente nada de daño a pesar de bueno además del efecto de armadura que obviamente es mayor 8 de armadura 6 de armadura obviamente el efecto de armadura es mayor y hace que la dureza a los golpes cuando te enfrentas contra alguien que no sabe pepear pues te defiende incluso más y para terminar quiero mencionar sobre las bolas de nieves y los huevos que normalmente suelen servir para lanzar a la gente fuera del mapa porque tienen el efecto de knockback no hacen absolutamente nada de daño pero muchas veces puede causar la muerte si es que sabes utilizarlas adecuadamente y bien espero mucho que les haya gustado este video quería traer un video explicando las características más importantes de la diferencia entre el pvp porque como he dicho al comienzo hay algunas personas que simplemente aún no conocen bien o ya de por sí le quieren dar recién una oportunidad a pesar de que ya llevo algo de tiempo y pues quería explicarlo creo que he dicho las más importantes tal vez se me habrá ido alguna por ahí que no recuerda de momento pues de todas maneras espero mucho que les haya gustado ya saben pueden suscribirse para ver muchos más videos así que compártelo con todos sus amigos nos veremos pronto en el siguiente video un saludo a todos y hasta luego chao